Debido al calor y a la humedad del clima, los alimentos tienden a tener una descomposición mayor y más rápida en esta temporada, advirtió el médico familiar adscrito a la Unidad de Medicina Familiar UMF-167 del Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS en Jalisco, Gibran Villanueva. Especialmente, el experto de la institución se refirió al consumo de mariscos y pescado, alimentos muy consumidos en periodo vacacional, por lo cual recomendó no ingerirlos a menos que hayan sido sometidos a debida cocción. Lee también, ¿Por qué se llama canícula y por qué hace tanto calor? Deben estar cocidos crudos no se pueden consumir, el limón no mata la bacteria del cólera ni ninguna otra, al contrario le sirve como nutriente para que se reproduzca, refirió. Debido a la canícula, época del año que se hace referencia a la temporada más calurosa del año que se combina con periodo de lluvias, la contaminación ambiental está a la orden del día. Por lo anterior, dijo, es imprescindible lavar y desinfectar los alimentos adecuadamente, sobre todo los vegetales y las frutas, y no cocinar sin antes haberse lavado las manos. Lo ideal, dijo, el experto del IMSS Jalisco es evitar comer en la vía pública en puestos, debido a que por lo regular las bacterias tienden a acumularse en los alimentos. Lee también, Sector Salud invita a tomar medidas ante la canícula, las salsas están cerca de fuentes de calor, donde está el vapor, eso acelera el crecimiento bacteriano y la descomposición de los alimentos, explicó. Durante este periodo refirió que se debe tener también precaución por las alergias que los alimentos pueden ocasionar, aún y sin antecedentes, sobre todo al consumir productos del mar. Refirió que entre los síntomas de una reacción exacerbada, alergia a los alimentos figuran comezón intensa en la piel, aparición de ronchas, dificultad respiratoria, sensación de ahogamiento o de pelos, en la garganta. Ante estas manifestaciones, refirió que se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencias para evitar complicaciones mayores e incluso mortales, si se presentan evacuaciones frecuentes, diarreas, y, o con consistencia acuosa, es importante dotar al afectado de sobresvida suero oral. Para rehidratarlo, principalmente si se trata de niños, es importante también que los infantes en el primer año de vida reciban la vacuna contra rotavirus, dado que este tipo de virus es una de las causas más frecuentes de diarrea. Si el niño presenta además vómitos, fontanela reblandecida, irritabilidad, es importante llevarlos de inmediato al centro de salud más cercano para evitar complicaciones por deshidratación. Foto, foto de cámara creado por Frippi que esta nota incluye información de IMSS Jalisco en esta nota, temporada de calor enfermedades gastrointestinales. Frippi que esta nota incluye información de IMSS Jalisco en esta nota.